La colonia Flor Blanca inició en 1930. El urbanismo y la arquitectura fue una modernidad del sector burgués donde presentaban nuevos modelos arquitectónicos para la época. La construcción de viviendas en la época de los 30 fue un privilegio ya que la mayoría de la población vivía en viviendas de bajareques u otro tipo de material. Soy Eduardo Crespi y te invito a seguir conectado para conocer acerca de la importancia histórica que posee la emblemática colonia Flor Blanca en San Salvador, El Salvador. Hoy me acompañan Niki, María y Nicolás, los integrantes peludos de la familia. ¡Comenzamos! Advertencia, el contenido de este video respetará la curiosidad e incentivará la investigación. El domingo nos vestimos deportivos junto a Niki, María y Nicolás. Nos dispusimos a caminar encontrando un rótulo que hace referencia a la colonia Flor Blanca como un complejo histórico. Ese me motivó a investigar un poco sobre este sector de la ciudad capitalina de El Salvador, encontrando que posee un estadio, un parque, un complejo deportivo, casas patrimoniales, hoteles y un castillo. La colonia Flor Blanca comenzó cuando Maximiliano Hernández Martínez llega al poder, iniciando un proceso de modernización donde incluye la creación de fondos de mejoramiento social. Para los años de 1935, se realizan los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la República de El Salvador. Unos años antes, el estado había comprado terrenos de la finca Flor Blanca que eran propiedad de la familia Harrison. Es así como inicia la construcción del Estadio Nacional Flor Blanca a finales del año de 1933. Para la época era considerado moderno. Pero, ¿ustedes recuerdan de una noticia que hablaban de que China financiaría un nuevo estadio nacional? Incluso se hablaba de la demolición del Estadio Mágico González, como hoy se conoce, al Estadio Nacional Flor Blanca. Sin embargo, este inmueble es un patrimonio histórico de todos los salvadoreños. Según la nota, el blog menciona, El Estadio Mágico González no será demolido para construir al nuevo estadio, porque es emblemático y se realizará una remodelación, afirmó el presidente Adonoren del INDES, Yamil Bukele, al programa radiofónico Los Provocadores. Por lo que espero que en esta administración o en la siguiente, se tenga la renovación y el mantenimiento adecuado del inmueble, porque las administraciones no apuestan a mejorar las condiciones del estadio. Según datos históricos, el Estadio Flor Blanca supuso una inversión de 454.563 colones, unos 53.092 dólares con 91 centavos, de la administración de Maximiliano Hernández Martínez, el cual alojó los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de 1935. En el gobierno del presidente Oscar Osorio, se impulsa la institucionalización y la tecnificación con las oficinas del Fondo de Mejoramiento Social, creando el Fondo de Urbanismo y Arquitectura, DUA, y el Instituto de Vivienda Urbana, IBU. Estas dos instituciones se concentraron en la creación de proyectos para los sectores de estrato popular urbano, y el Instituto de Vivienda Urbana, IBU. El Instituto de Vivienda Urbana es el Complejo Artístico Cultural Blum, que está ubicado entre la 25 Avenida Sur y Alameda Roosevelt, frente al Parque Cuscatlán. En 1924, el filántropo y banquero Benjamin Blum, mandó a construir la Colonia Blum. Fueron las primeras casas con espacios para automóviles. Benjamín Blum, un banquero y filántropo, acumuló una importante suma de dinero que lo invirtió en la edificación de esa colonia, para los médicos residentes, quienes en su mayoría procedían del interior del país. Originalmente, se construyeron 14 viviendas, 10 de las cuales fueron destruidas para la construcción de una gasolinera. En el año 2008, se tuvo un intento de recuperación por parte de la Alcaldía, que incluía darle vida a la calle empedrada, donde se organizaban festivales y exposiciones los fines de semana. En el Complejo Cultural Blum, se desarrollaban diferentes talleres. Dentro de esos talleres que se impartían, estaba el de música en las áreas de batucada, guitarra infantil, juvenil, guitarra clásica para adultos y jóvenes, así como flauta dulce, piano y batería. Además que se impartían pintura artística, dibujo artístico, manualidades y repujado. Pero, ¿qué habrá pasado que hoy este complejo se encuentra en tal abandono? No, 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 no. Es así que la Colonia Flor Blanca, para los años de 1930, era una de las primeras colonias privadas que fueron inspiradas en la ciudad jardín inglesa, que eran adquiridas por los sectores de la alta sociedad. ¿Pero cómo se concebía el término colonia para esos años? Pues, el término colonia en esos años se concebía como un término moderno y revolucionario que significaba la parcelación de los terrenos periféricos de la ciudad. Según López Moreno, la colonia era un fruto de un proyecto que intentaba separar orgánica y socialmente hablando, creando una unidad aislada y homogénea. Por lo que tener una parcela, una casa de concreto y poseer diseños únicos, solo era para una cierta clase social. La colonia Flor Blanca cuenta con características de las décadas de los 30, 40 y 50, que según el Patrimonio Cultural, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte menciona. Las edificaciones que muestran una influencia de la escuela funcionalista, que unida en su sentido estilístico o características o detalles de la época colonial, han dado como resultado una arquitectura con una influencia conocida como neocolonial. Pero, ¿te has preguntado quiénes fueron los constructores de estas casas? ¿Ya habían arquitectos en El Salvador? Sí, en los años 30 los arquitectos Ernesto de Sola y el arquitecto Armando Sol estudiaron arquitectura fuera del país. Al regresar a El Salvador, los diseños arquitectónicos del clásico francés, el clásico puro, el neoclásico, clásico simplificado, el moderno y el colonial moderno, desde 1936 a 1950, estuvieron presentes en sus diseños. Entre las innovaciones en la arquitectura salvadoreña, usaron ladrillo, color, diseño de pisos uniformes en toda la casa, cielos rasos bajos, puertas de una sola hoja, sin el traga luz, sobre el lintel, ventanas con sistemas de guillotina, se mostraba la teja como parte decorativa, se eliminaba el friso, se potenciaba el uso de la lámina y la teja. La construcción de la colonia Flor Blanca no tuvo ninguna influencia para mejorar el servicio de transporte público, que en ese tiempo ya llegaba hasta la Plaza de las Américas, porque la mayoría de los residentes poseía vehículo propio. La colonia Flor Blanca se caracteriza por presentar una arquitectura imponente, reflejo de la situación económica de la época, que aunque guarda en su mayoría el mismo estilo, cada edificación presenta características propias con detalles similares, sin embargo no iguales. Al hablar del estilo arquitectónico de los inmuebles de la colonia Flor Blanca, se puede afirmar que son principalmente dos los que predominan, el neocolonial y el organicista, sin embargo existe un periodo de transición, que retoma elementos de ambos estilos y los integra armónicamente. El estilo neocolonial presente en la colonia, fue implantado por los arquitectos Armando Sol y Ernesto de Sola, diseñaron y construyeron lujosas residencias, con innumerables detalles, tanto arquitectónicos como ornamentales, a la vez que comienza a utilizar nuevos materiales y sistemas constructivos, como es el sistema mixto. Influenciados por ellos, otros arquitectos salvadoreños, retoman el estilo y lo plasman en la colonia, creando nuevos detalles y ornamentos pertenecientes al estilo, integrándose a la arquitectura conjunto y guardando siempre su autenticidad. El estilo organicista forma parte de la última etapa de construcción de la colonia Flor Blanca. Es un estilo moderno basado en diseños lineales y funcionales de volúmenes y simplicidad de formas. Se sigue integrando volúmenes cilíndricos con líneas rectas, por lo que el concepto de torreón no desaparece como los techos de teja, los cuales vienen a ser sustituidos por losas densas. Las fachadas, aparte de ser repelladas, muestran algún tipo de elementos de diferente textura, o en chapes de baldosas de barro. Careciendo de ornamentación decorativa, sin detalle decorativos, los cuales generan diferente sombra, sobre los volúmenes a distintas horas del día. Pero la colonia Flor Blanca, posee espacios deportivos, espacios culturales y edificaciones patrimoniales. Entre los espacios deportivos, se encuentra el Estadio Mágico González, que en el año 2002, como parte del 70 aniversario de su construcción y de organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2002, se lleva a cabo la remodelación. La remodelación incluyó la instalación de 20.000 butacas para mayor comodidad de los espectadores y la instalación de las pistas de tartán, en donde se han realizado las competencias de atletismo más importantes del Istmo. En 2006, 74 años después de su construcción, el gobierno del presidente Elías Antonio Saca decide cambiar el nombre a Estadio Nacional Jorge Mágico González, en honor al futbolista más emblemático de El Salvador. Otra infraestructura histórica es el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Fue construido entre los años de 1950 y 1956. El diseño estuvo a cargo por el arquitecto Rolf Stroller, fue nombrado en honor del baloncetista José Adolfo Chorro de Humo Pineda, destacado integrante de la selección salvadoreña, que logró la medalla de oro en los séptimos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1959. Fue sede también del certamen Miss Universo de 1975. ¡Gracias! 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 Además de encontrar espacios culturales, también incluye el emblemático Parque Cuscatlán, el Museo de los Niños Timmarín y el Museo Salarrué. ¡Gracias! 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 Seguí avanzando sobre las Sexta y la Décima Calle Poniente, encontrando la residencia diseñada por el arquitecto Ernesto de Sola, que presenta rasgos del Renacimiento Francés. Seguí avanzando sobre las La edificación es el Castillo Venturoso o Antigua Residencia de Margarita Moranguirola. Esta edificación es un ícono que guarda memoria de una de las épocas de San Salvador del siglo pasado. Es uno de los dos castillos del siglo XX que existe en El Salvador, réplica de un Alcazar Escocés. Hoy, el Castillo Venturoso es el identificativo de una de las colonias más hermosas que sobreviven al crecimiento poblacional de la capital, símbolo de un patrimonio intangible que da vida a esos diseños arquitectónicos de la mitad del siglo XX. El Castillo Venturoso es el identificador de la capital, símbolo de un intercambio de la capital, símbolo de un intercambio, símbolo de un intercambio de la capital, símbolo de un intercambio. Junto al Castillo Venturoso se encuentra el que fue el emblemático Hotel Alameda. El Hotel Alameda inició operaciones en marzo de 1970 con 21 habitaciones. Actualmente el inmueble comprende dos edificios, el principal donde estaban las habitaciones y el otro en la parte posterior donde hay una vieja estructura que era ocupada como parqueo, el cual tiene bandera de Inhabitable. En marzo de 1970 se inauguró en la colonia Flor Blanca el Hotel Alameda. Su propietario de apellido Carranza lo inició con 21 habitaciones y producto del auge que tuvo en los años 80 llegó a contar con 110 habitaciones entre alojamientos sencillos y suites con jacuzzi. Durante sus 47 años de servicio llegó a clasificarse como un hotel de tres estrellas con atractivos como el restaurante La Mansión, famoso por sus carnes que le valieron algunos reconocimientos culinarios. Por el Hotel Alameda pasaron grandes de la farándula latinoamericana como Chespirito, los Galos, los Iracundos y Emanuel. El Hotel Alameda es uno de los hoteles más antiguos de la capital salvadoreña. Su infraestructura sufrió la explosión de una bomba en 1980 y el embate de los terremotos de 1986 y 2001 hasta su cierre en diciembre de 2017. Aún hoy se puede apreciar su isólogo HA en la fachada y laterales del edificio. La colonia Florblanca hoy en día se ha convertido en un sector comercial. Son pocas las casas que fungen como residencia. Muchas de ellas se han convertido en negocios, cafés, hoteles, bancos, museos, colegios y hasta sede de facultades de universidades privadas. De 180 viviendas con valor arquitectónico se han recuperado 155, pero aún faltan 25 para que la colonia Florblanca de San Salvador esté por completo en buen estado. La colonia Florblanca tiene una extensión de 30 manzanas con un total de 335 viviendas, en las que 180 son las que tienen valor arquitectónico. Fue proclamada Patrimonio Cultural del Salvador en 1999 por Concultura, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. Los primeros pasos para la recuperación de la colonia se dieron en el 2001. La inauguración oficial del proyecto de restauración fue el 30 de septiembre del año 2003. El recorrido por la colonia Florblanca me ha permitido comprobar que los patrimonios históricos y culturales en El Salvador no tienen el valor que se merecen. En nuestro país tal parece que declarar una construcción como patrimonio es equivalente a encerrarlo y tirarlo al olvido. En otras latitudes, un patrimonio histórico y cultural, tratándose de una edificación, es preservada, mantenida y cuidada. Existen países en los cuales es posible vivir dentro de un bien considerado histórico que tiene algún valor cultural. Las leyes los protegen y obligan a su preservación. En El Salvador, tristemente, se poseen leyes que son letra muerta. Leyes que solo se usan para proteger los intereses de unos pocos, los del poder económico. El Salvador necesita leyes e instituciones que velen por los bienes históricos y culturales, que definan claramente cómo deben tratarse, cómo deben de ser usados. Las láminas alrededor de un bien histórico y cultural no son la solución. Me despido invitándote a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!